oigan me gané un kit de maquillaje entonces vamos a un centro comercial donde está la tienda de cosméticos acompáñenle y ahí les muestro un poco de la tienda de cosméticos y luego el final todo lo que me gane ya llegamos y ya lo encontré igual lo podemos probar en un vídeo o por historias de instagram ya les diré qué tal me funciona estas cosas de maquillaje y pues el labial no se convencía con el tono pero era el más vendido y creo que es algo que usaría rosina y michael entonces ahí les compartiré cómo me queda y todo porque andaba buscando algo que se adecuara a mi tono de piel porque soy morena miren me gané una paleta de sombras esta marca no la conozco dice favor beauty me imagino que es algo pirata algo así pero está bonito el diseño los colores pues no son tan de mi tonos pero esos brillos me encantan ya vemos qué tal pigmenta y todo eso y luego por acá tengo un rímel de prosa estos ya los he probado que son muy buenos este para las cejas es un gelecito me daba esta opción o otro pero el otro se me decía que era menos cantidad entonces preferí este esta base que nunca la he probado es de italia deluxe y pues en mi tono porque pues había más tonos el que tenían ahí para el premio ya no había que era de italia deluxe que está muy viral en este momento entonces me dio la opción de este de beauty creation está hermoso bien creo que es uno de los que usa rosima y luego por acá también está esta base de maquillaje vean dice que es larga oración vitamina e fórmula ligera acabado satinado libre de aceites con hidratación veamos qué tal es el tono que me escogí y son todos los rosas y eso es todo lo que me gané ya le estaré diciendo qué tal funciona y que no son así como con gel y luego estas son pues también satinadas agarré lo que es esta está aquí está aquí y creo que esto también de aquí si son así les digo que como con gel y pues ya estas son satinadas agarré esta de aquí y no me acuerdo que otra pero pues todas las de aquí son así son así como satinaditas y ya esas son mates para que vean la diferencia pero sí siento que estas mate no van a pigmentar también como yo pienso aunque hay tonos muy bonitos y esto ya le traigo muchas ganas hoy no estoy arrepintiendo me estar agarré y agarré para mostrárselas vean ay dios que bonito y acá hay esta que trae así como un efecto medio raro ya les voy a tener que hacer algún maquillaje o algo para que vean cómo quedan ya no les mostré todas las sombras porque se me hace como que muy tedioso y luego pues a lo mejor esa parte la saltean entonces ya con lo que les mostré ya se dan una idea perfectamente que calidad de sombras son la pigmentación que dejan obviamente pigmento y ya les estaré diciendo si las voy a usar o no y cómo las voy a usar y les compartiré en historias de instagram cuando las use de verdad estoy contentísima de haber ganado ese sorteo siempre que gano uno agradezco al universo a dios a todo porque ay me emociona tanto ya quiero probar esas bases de maquillaje no sabe cuánto tenía ganas de probar este tipo de cosas pero sé que son costosas ahora voy a tener que ahorrar para poderla resurtir o a lo mejor llega otro sorteo más y ya no tengo que gastar yo sí creo en eso la manifestada la ley de la atracción entonces yo sí manifesté ganar y gané entonces si ustedes creen o no pues no me importa pero yo sí he ganado sorteos con eso sé que son pocas cosas y sé que este vídeo va a quedar muy cortito pero pues quería compartirles y luego pues no tenía idea de qué subir esa semana entonces dije esto está perfecto para subirles sí tengo muchas curiosidades a ver cómo se comportan esas bases en mi piel porque vean ahorita no traigo nada de base y ando brillando por aquí y por acá esta zona siempre me brilla cuando es tiempo de calor y hoy ando así con esta falda que me regaló mi mejor amiga esa blusita de tirantes y un collarcito esos aretitos nomás quise ponerme así bonita pensaba hoy ir al cine a ver una película en la que voy a salir pero pues cambié los planes mi mejor amiga va a acompañarme el sábado entonces prefiero ir acompañada que ir sola entonces pues esperar eso lo estoy grabando el jueves en la tarde y yo creo que se los voy a subir el viernes y esto fue todo por el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado se te haya hecho interesante si tú ya has probado alguno de estos cosméticos dime en los comentarios qué tan buenos son cómo lo recomiendas usar si para el día o la noche sé que hay bases que las puedes usar como alta cobertura si te pones un poquito más para la noche y así he visto algunos tips de las famosas entonces ya les estaré contando nos vemos en un próximo vídeo recuerda suscribirte antes de irte a mi canal y te veo por mis redes sociales porque es un poco de mi día a día muchas bendiciones cuídate adiós